La verdad que hay un amor por El Morphe que es realmente transversal a toda la comunidad que ha generado Yafué, la verdad, y todas las tormentas juntas, hay que decirlo, los dos programas son fans de El Morphe. Bueno, Teví es el embajador de la merienda, en particular, en esta radiofonía, es el que más la defiende, y del yogur, estos días estuvo comiendo mucho yogur, y ayer se fue con la promesa de que se iba a clavar, escuchá, un tostado de pan árabe con un cafecito con leche. Qué rico, qué rico. Soy fan del tostado yo en general, me copan mucho las promesas de Teví Chacho. Me gustaría ser él, sí, me gustaría ser él por momentos, pero después me doy cuenta que no me da la nafta. Acá Teví tira un chiste realmente magistral, que vale la pena que paremos un poquito la pelota para escucharlo, ¿no? Para poder valorarlo. Dice, ¿acaso tus nudes son un caudillo indígena? Porque quiero tu pack. Ando el espectáculo en el paseo de la plaza, boludo, me compro los boletos encima, boludo, por favor te lo pido, boludo, no demores más ese show, te lo pido por favor. Lo producimos, ¿no, Tuti? ¿Se lo producimos nosotros? ¿Hacemos toda la producción? ¿Eh? Yo lo veo, yo lo veo, lo veo. La verdad que hoy no sé quién de todos ustedes me cae peor, la verdad. Yo pico en punta porque estoy al lado tuyo, soy el que más se está hablando, así que sé que soy yo primero. No, no, hay un parque, o sea, Teví haciendo chistes por la plaza también. Gracias, Teví. Cati subiendo cosas que yo no puedo compartir en mis redes, la verdad se pueden ir todos a la recalcada concha de su mano. Hoy, menos lo que te mandan fotitos desnudes, los demás se pueden ir todos, pueden chupar la concha encima. No, 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 porque ya van a empezar a mandarme gente de fotos desnudas y no quiero eso. No, claro, claro, claro. Solo que les mandan con consentimiento, chiquis, por favor se los pido, ¿eh? Porque, bueno, seguían los debates sobre la comidita, aceite de oliva no te lo morfo el sabor, ¿qué dice? El aceite de oliva no te morfo el sabor de todo, yo uso el coco refinado o girasol. Dicen, mirá como se tiran data, pero data gourmet, chiquis, data gourmet. En fin, este no es el momento de hablar de comida, ya hablamos de comida, ¿ok? Me interesa todo, acá preguntaban por la fiesta. Chipi preguntaba si cuando se cruzan en persona también se van a tener que saludar de lejos, Chipi y vos. O se pueden dar un beso o un abrazo o algo. Gran pregunta. Gran pregunta, ¿no? Gran pregunta. Lo veremos el 6 de noviembre, amiga. Sí. Lo veremos el 6 de noviembre. ¿Vamos viendo? Bueno, les voy diciendo que Tuti ya tiene reservado en el lugar un balconcito que es de donde ella va a estar ahí parada. Y de ahí va a saludar a todos. Voy a ir con las pelotas esas, ¿viste? Las burbujas. Sí, las de Bubble Boy, ¿te acordás la peli de Bubble Boy? Sí, esa. Buenísima. Voy a ir en una de esas así, nadie me toca. Ni me saluda de cerca, ¿eh? Si nadie se me acerca. Y aparecía nuestro amado y admirado Capi Milanesa y dice, ¿hay fiesta? No soy caniche, pero estoy, claro que sí hay fiesta. Por supuesto, domingo 6 de noviembre. Domingo 6 de noviembre. El Centro Cultural Mujica. Es hermoso. Ya van a empezar a ver igual los fliers y los quilombetes que vamos a hacer con respecto a esto. Bueno, pero ya agenden. Ya agéndenlo. Y además no se olviden del Festi Bumpy, que después lo vamos a estar chiveando, pero Cítrica los invita a participar. 28 de octubre también. Exactamente, 28 de octubre el Festi Bumpy es bellísimo. O sea, 28 de octubre y 6 de noviembre se agendan, sábado 28 de octubre, domingo 6 de noviembre. Total. Fiestas Cítrica. No pueden decir que no, ¿eh? El que dice que no, bañado. Todo es ahí. Bloqueado por Bobby. Bañado. El que fue bloqueado por Bobby, amiga, es Facundo Manes, déjame que te lo diga. Sí, no estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo, pero fue muy bloqueado por Bobby. En realidad no fue bloqueado por Bobby, fue bloqueado por decir lo que pensaba. Sí, sí, por libre, en verdad. Bloqueado por libre. Fue bloqueado por ser libre. Me gusta, me gusta, sí. Yo si fuera Manes, andaría diciendo eso por todos lados. Me discriminan por ser libre, no quieren que sea libre. Para mí Manes la tiene reservida igual, ¿eh? Sí, para mí también. Para mí también la tiene servida para que lo bardeen. Los medios de comunicación, claro, todos los empleados de Mauricio Macri que salieron a darle con todo. Y nos faltaba uno, amiga, en la colección que yo te traje de gente bardeando a Manes. Ayer tuvimos varios en el repaso y te faltaba él, él. ¿Viste cuando Cristina habla de él? ¿Y todos sabemos que habla de Néstor? Sí, yo creo que sé de quién hablas. ¿Puede ser que sepa? Sí. ¿Basta, Bobby? Por supuesto que sí. Basta, Bobby, de criticarlo a Manes. Míralo. Se pone una foto de Manes con Cristina. Bueno, la culpa no es del chancho. Para que este pibe exista, tiene que haber una oposición pelotuda que lo compró. O sea, si vos no te das cuenta que tenés un enemigo adentro, no hay inteligencia interna que sabe que el tipo está operando para el kirchnerismo. ¿Qué? Yo soy un boludo, por más que ahora lo critiques. Pero también es una gran adquisición para el kirchnerismo tener un psiquiatra, porque si va a estar con Cristina, es lo mejor que le puede pasar. Muy bueno el debate está, ¿eh? El más psiquiatra del kirchnerismo. Así que realmente, está bien. Ay, para, para. Y además no es psiquiatra, es neurólogo. Es neurólogo. Como hombre de cambiemos, pero a lo mejor son lo mejor para el kirchnerismo. Ojalá que ahora que te adoptaron, le vayas con ellos y te hagas una campaña maravillosa. Rezás, si creés en Dios, Facundo, vos y tu hermano, que es tu representante. Saquen esa musiquita, che. Rezás si podés. A vos, Jan. Para que ganen las elecciones. Yo está amenazando. Gente. Porque si no, cambio elementos de psiquiatría porque osco. Te queda claro, porque nadie te va a creer un carajo más. ¿Podemos asociar un listado de todas las cosas muy mal que dijo ahí? Por favor, a mí, empezá vos. Punto número uno. Yo no sé por dónde empezar. No es psiquiatra, es neurólogo. Sí, y mantuvo el tema de que era psiquiatra durante 10 minutos más o menos. Punto número dos. Como sorprenderte por los panqueques en la política. Vos, Babi. Vos aparte, Babi. Rari. Punto número tres. Qué cuadrado ya hay. Encima periodistas. Basta. Que bardeás a Macri y sos kirchnerista automáticamente. El chabón ahora es kirchnerista y viene de este lado. Y todos vamos a abrazar a un kirchnerista solamente porque bardeó a Macri. Sí. O sea, hablar mal de Macri automáticamente te vuelve kirchnerista. Pero por supuesto, por supuesto que sí, ciencia pura. Estamos en la D. Estamos en un altísimo nivel de debate en la Argentina. Me pone muy feliz. Y ni hablar que se pone, y ni hablar que por haber bardeado a Macri, el chon se come una amenaza. Pero amenaza cara de perro. A cara de perro como cuando a la reta le dijo, ¿vos querés que hable yo de tu negocio? ¿No querés que hable de tu negocio? Bueno, hay cierto sobre que me tendría que estar llegando y no me está llegando. Qué fuerte. Horace, le dijo. Sí, está en una. Babi está. Basta Babi. Basta Babi. Literal el nombre del programa. Basta Babi. Qué fuerte. Basta Babi. En fin, no sabés si están un poquito calientes los empleados de Mauri, ¿no? No, no me di cuenta. Creo que no lo quieren mucho a Manes. Sí, sí. Manes encima se está tratando de refugiar en la UCR y en la UCR le dijeron... No. Viste que la UCR encima está dividida en dos ahora, pero sacó un comunicado a la UCR Nacional diciendo no estamos de acuerdo con los dichos de Manes. Le suelta la mano su propio partido, que lo acaba de utilizar en las elecciones porque no tenían un puto candidato en la provincia que mida un 2%. Pero igual hablan de los dichos de Manes como si Magani se hubiese dicho algo relacionado a una opinión. Estaba hablando también, entre otras cosas, de una causa real y concreta. Dijo, el chabón espió... No fue una opinión. No fueron dichos de los que vos podés estar o no estar de acuerdo. Es un hecho fáctico. El chabón Macri está imputado y sus funcionarios están imputados por haber espiado a dirigentes de su propio espacio. No, ahí está la opinión. Acá no hay una opinión. O sea, no hay algo para decir, no estamos de acuerdo con... No tenés que estar de acuerdo, tenés que leer la causa judicial en la que el chabón está imputado. Lo que dijo Manes no fue una opinión, fue una verdad. Efectivamente. Y además, acá podemos utilizar incluso un paralelismo, amiga, que es... En la causa contra Cristina, ¿quién le da en realidad? Sí. Por ejemplo. Sí. Se dice que Cristina, ponele. Sí. Tenía todos sus funcionarios. Sus funcionarios sabemos, por ejemplo, José López, que sí estaban al tanto de las cuestiones de corrupción. ¿No? Cristina está enfrentando la causa. A pesar de que no hay pruebas de que ella haya sido consciente de que se estaban desviando fondos. Tiene que defenderse. Mauricio Macri está en la misma circunstancia. Él tiene a Rivas, a Magdalani, a Darío Nieto, a todos sus funcionarios cercanos. Sabemos que tenían conciencia de que había espionaje. Lo que se está tratando de probar es de si él sabía o no sabía. Pero él también está. Como Cristina, imputada en la causa, él también está. Hay un paralelismo en las causas. Entonces, si Cristina es una corrupta porque está enfrentando un juicio donde se le investiga, Macri es un espía o es un tipo que espió a sus colegas. Hasta que se demuestre, por lo menos, que no lo hizo. Sus funcionarios sí sabemos que eran conscientes de que había un espionaje andando. Absolutamente. Entonces, están en las mismas circunstancias. Si uno es culpable, el otro también. Lo lamento, ya que estamos hablando de posverdades. Pero por suerte, amiga, hay alguien que está... Porque el debate está así, ¿no? Choto el debate. Choto el debate. Las internas están jodidas. No sabemos. Ayer hablábamos en internas junto por el cambio. ¿Para dónde mierda va a ir esto, no? En el frente de todos también hay internas terribles. Salió el Cuervo Larroque. Salió Máximo Quien en el fin de semana que habló por primera vez después del atentado de Cristina. Abardear a masa. Es difícil para el frente de todos, con el quinerismo adentro, tener que administrar el ajuste. Y después, por otro lado, repudiar el ajuste. Porque lo están administrando. Es un lío. Pero por suerte hay una persona que está muy preparada, amiga. La más preparada. Y eso me tranquiliza muchísimo. Claro, te estoy hablando de ella, amiga. Viviana Canosa. No, ojalá. Ella era más preparada, pero no está ahora. No, no está. Bueno, pero capaz volvía. Capaz esa era la noticia. El día que vuelva Viviana Canosa, yo voy a llegar a este programa llorando, con lágrimas en los ojos. Si te vas a dar cuenta al toque. Sí, soy una boluda, soy una boluda. Mirá si vas a estar calladita. Si voy a estar así, no más. Tenés razón. Era lo primero que hubieses dicho en el día. Seguramente ni venga al programa. Voy a la puerta del canal donde ella vaya a esperarla con un ramo de flores. Tenés razón, amigo. Perdón, mala mía. Yo te estoy hablando de la otra ella. ¿Quién? Lilita Carrió. Claro que sí. Claro que sí. Yo vi demasiada gente no preparada a llegar al poder. A lo largo de todas mis años de vida policial. Macri. Dale, Guiñaki. No, no, no. Yo no quiero jugar. Lo que digo es que hace falta más competencia, más visión del mundo. Miren, yo vengo... No está diciendo que usted está preparada. No, 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 no. Lo que digo es que yo estoy... Se va a quedar dormido, Guiñaki. Cuando uno representa a una sociedad tiene que estudiar. Yo creo en el mérito y creo que la responsabilidad pasa por conocer. No me digas. No es un problema que yo esté preparada porque... Ahora, que soy la más preparada, no tenga dudas. Pero no es porque soy la más preparada porque tengo circulitos, sino porque estudio todos los días de mi vida... Hoy la más preparada... Porque no te podés equivocar, no, pero no soy candidata a presidente. Pero no importa. Pero hoy la más preparada para... No, no, no. ...asumir la presidencia de la nación... No, no, yo no dije eso. Yo lo que dije es que hay que estar muy preparado. En carácter, en conocimiento, en situación mundial y en situación de la Argentina. No te fuiste a carajo. Te pido un poquito que te ubiques. Un poquito que te ubiques en el programa. No lo dije para nada en ese sentido. Pero es un denso. Le repreguntó 35 veces lo mismo, boludo. No es que le hizo... La mina estaba respondiendo, boludo. No es que la mina se estaba haciendo la boluda la respuesta, entonces... Y aparte, vos sabés que Lilita, si hay algo que va a hacer es hablar sin filtro, entonces... Por eso, boludo. ¿Por qué le preguntás 85? ¿Ese es algo que te acabas de responder? ¿Te respondió? ¿Qué querés que cambie su pregunta? Porque vos le preguntaste 35... Su respuesta, por favor, le preguntaste 35 veces. Si ella te quiere decir que Macri es un imbécil, te lo va a decir, ¿eh? No va a dudar un segundo en decirlo. Quedá ser re tranquilo, total. Te lo va a decir. Si te va... Tienes que decir que Macri es incapacitado, te va a decir, Macri es incapacitado. No va a tener drama. No se falta que se lo pregunte 80 veces a Lilita. No, literal. Te lo va a decir y listo, ¿eh? Te lo va a decir y listo. A ver qué dice acá la gente. A ver, Juancito Ross decía, dale, aguante la vampi. Aguante la vampi. Se viene con toda la vampi. El 28 de octubre, chicoquís, ¿eh? No se la pierdan. Kurt dice, cuando dijo que iba a ir con burbujas, vos, pensé en Edna de los Simpsons con los globos. No me acuerdo de esa escena de los Simpsons. No me la acuerdo. Es tipo, están haciendo como presentaciones los maestros en un acto de la escuela y cada profesor tiene como su número. Y Edna tiene uno donde está toda vestida. Tiene un vestido de globos y va cantando y pinchándose los globos. Ah, sí, me acuerdo. No, eso no lo haría, Chiqui, no lo haría. Lamento informarles. Kurt dice, neurólogo, psiquiatra, psicólogo, todos ven de humo. ¿Cuál es la diferencia? Dice Kurt. Ah, bueno. Ah, bueno. Así te queríamos enganchar. Bueno. Eh, Winansky está re cachetón, dice Pepe. Re cachetón. Y esto yo lo digo fuera de joda. Tiene cada vez los ojos más cerrados, Chiquis. En una se va a pegar un palazo. Sí. En una va a estar entrevistado acá, va a estar mirando para allá. Está como cada vez más para abajo, así. Y cada vez los cachetes le tapan los ojos, boludo. Es tremendo. Sí. Es realmente tremendo. Hoy juega el Rojito, me están invitando a la cancha. Manes no es de independiente. Manes puede ser que sea de independiente. Creo que era de independiente. La verdad. Va a ser con Manes. Manes, ¿te está invitando a la cancha? Don Mann me está invitando a la cancha. Florman me está invitando a la cancha. Florman. Florman me está invitando a la cancha. Me interesa mucho este primer partido postelección. Que aparte vienen con un invicto, amiga. Vienen con un invicto. Iban a estar claramente ellos ahí en la cancha. Total. ¿Estarán los Moyano después de la tremenda derrota? No creo. Ya no estaban cuando estaban. No te creas, ¿eh? ¿Iban? Sí, iban. Ah, mira, yo pensé que no iban, amiga. No, no, iban, 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 iban. A la cancha iban. Quizás vayan ahora. Pero simplemente como hinchas, amiga. Ya vayan simplemente porque se han comido una derrota muy fiera. Qué interesante este partido. Una derrota que los Moyanos no quieren que se repita. ¿Quién? Los Moyanos. No quieren que se repita nunca más con una derrota de este estilo. Porque fue muy heavy, ¿eh? Sí. Fue muy heavy. No quedaron muy bien parados. No, no quedaron muy bien parados. Entonces ahora en los pocos reductos que les quedan de poder van a ir con todo, por supuesto. Y ahora se viene la paritaria de camioneros, amiga. ¡Mentira! Y ya dijo Pablo Moyano cuánto va a pedir. Mira, escucha. Pablo, usted habló de una propuesta seria que tiene que ver en la jornada de hoy. ¿Qué sería por lo menos una propuesta seria para continuar dialogando? Más el 100%, más el bono, más el aumento de todas las adicionales de 18 ramas. Tenemos 18 ramas. Queremos nivelar los adicionales de viáticos, comida y salarios básicos. Eso sería importante. ¿Confían en que las empresas van a acceder a estos pedidos? ¿Estás a cómo comprar en la primera reunión? Esperemos, ojalá que sí. Sería el récord que en la primera reunión se logre el acuerdo. Ojalá que sí. Si no, si no había acuerdo, va a dar paro. Ya lo dije, ya lo dije. Va a ser un poroto el paro de los neumáticos. Vos sabés cómo somos camioneros. Vos sabés cómo somos camioneros. Dale, dale, no. Es la buena y es la mala. Pero estoy cómodo. Es re por ahí. Es re por ahí. En total le da 130% lo paritaria que están pidiendo. Es re contra ganar gol de inflación. Y se va a poner duro, Palomoyaro. Viene una derrota. No sé si se la va a bancar, ¿eh? Que le digan, lo ofrezcan menos. No, no. ¿Y vos cómo la ves? Vos que tenés más idea de adentro. Yo la veo que claramente la pidiendo 130 para cerrar 100. Él quiere cerrar para mí. Quiere llevarse la cucarda de haber cerrado lo más alto posible. Hay dos gremios que suelen cerrar muy bien paritarias. Bancarios, que ya vimos, cerró 94% el otro día. Con un bono de 180 lucas para cada laburante. Sí. Unos bancarios que ya de paso que estamos, vale la pena decir que estaría bueno, ya que ganan también las paritarias y negocian también ante la patronal, que sumen a los muchachos tercerizados, por ejemplo, que laburan en los bancos, que están haciendo la seguridad, ganan 40 lucas por mes. Estaría muy bueno que los sumen, hablando de solidaridad con los compañeros, ¿no? Y después tenemos a los trabajadores aceiteros. Los aceiteros, como obviamente los que les pagan son las grandes multinacionales, Aceitera, Drey, Fuscar, Gil, etcétera, te cierran paritarias del 300.000%, que nosotros sentimos que es una paritaria de Noruega, ¿entendés? No, 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 no existen en la Argentina. ¿Gana tan bien ese sector? Gana muy bien, amiga. Creo que el salario mínimo de los aceiteros está, creo que si entras está 250, 270 lucas, y todos los salarios están por encima de los 300 lucas. El promedio es 500, me dice Jan, mirá, boludo. ¿Y qué tengo que hacer para ser aceitera? Aceitito. Está bien, pero no, o sea, pero puedo aprender, yo hoy, ¿puedo aprender a hacer aceite? Sí, amiga. O sea, no es que tengo que tener una carrera universitaria específica. No, 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 no. No necesito ser de química. No, 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 no. No necesito ser química. Si se abre una vacante, tenés que ir y aplicar para el trabajo y ver si te contratan, y vas a pasar a ganar 500 lucas por mes. Por mes, ¿eh? Bueno, chiquis, la verdad fue un recontraplacer. Más que constructora. Fue un recontraplacer la urgencia de ustedes. Pero voy a seguir mi pasión, mi pasión de hacer aceite, ustedes saben. Yo no lo sabía, pero acabo de decir. Que amo el aceite, amo el aceite. Mi vocación, Yanchor, decía algo por esto. Sueldos de aceitera general de ESA, que es la que acabas de nombrar. Sí, claro. Aceitera general de ESA. Por ejemplo, sueldos para repositor, con dos años de antigüedad, sueldos informados, un millón y trescientos cincuenta. Bueno, dos años de antigüedad. Un millón por ser repositor. Operario de playa, de coordinación de camiones, un millón y medio de pesos. Muy lindo. Baratito, ¿no? Baratito. Imagínate la que ganan en esas empresas, ¿no? Para poder pagarle eso a tus empleados. Imagínate. Imagínate la que ganan. Bueno, y gerentes, no, vamos a no. Y An se va a poner a llorar, te digo. Que tiene siete trabajos. Y no gana ni la mitad de lo que gana. Es que menos gana ahí. Y tiene sesenta y cuatro trabajos. Conté ayer. Le prefieren un dato muy fundamental. ¿Cuál? Sáquenle un cero que acabo de decir. ¡Ah! Perdón. Malísimo mío. Viste, yo te dije, boludo. Tampoco la pavada, ¿no? O sea, los números que yo tiré eran altos, pero los de Yancha eran medio como... Yo tiré los números de los gerentes por eso. Ah, eran los números de los gerentes. Gerente mensuales, 500 mil. Claro, boludo. 500 lucuitas. Bueno, en fin. Conociéndote vos en dos años, sos gerenta, boluda. Sí, boludo. Con la capacidad de hacer aceite y tu vocación. Sí. En Ancés me fui antes de que, o sea, me ofrecieron la supervisión y me fui. ¿En serio? Sí, era muy... Qué buena que era en ese trabajo. Sí, amiga. ¿Por qué me fui? Sí, boludo. Vos sos buena laborando en general. Yo te he visto laborando en distintas áreas. Era espectacular. Y no quisiste. No. No quisiste seguir siendo parte del Estado. No. Me hacía muy feliz. ¿Te hacía infeliz? Sí. Estés insólito que habrá trabajo conmigo y sean menos infeliz. Yo en ese trabajo hacía atención al público, amigo. Yo hablaba con 75 desconocidos por día, ¿entendés? No, no, no. Con lo que vos odiás a los desconocidos, boludo. Con lo que yo odio a la gente en general, ¿entendés? ¿Cómo aguantaste tanto tiempo, amiga? Ahora entiendo. ¿Ya lo odiabas de antes a la gente o fue a partir de ahí que empezaste odiado más a la gente? O sea, yo odiaba a la gente. A partir de ahí terminé de despreciar con todo mi alma a la raza humana. Pero pensó, boludo, yo entraba 8 menos 5. Sí. O sea, nunca me lo entré tan temprano poscolegio. Sí. Y literal, porque además ahí te chequeaban números. Ahí tenías que laburar posto porque tenías un control. Y yo además atendía rápido. O sea, era muy buena, boludo. Yo con esas cosas me doy mucha maña. Re amiga, te recreo. Y entonces atendía mucha gente por día porque además también me servía mucho para los números. Por eso también me terminaron ofreciendo la supervisión. Sí. Y era, o sea, estaba re bien al tener mucha gente por día porque me daban los numeritos. Ahora mi cabeza quedaba total y completamente explotada. Yo tenía que hablar con mucha gente. O sea, para que a mí me haya ido bien en el trabajo yo tenía que hacer lo que más odiaba en la vida que era hablar con gente. No, 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 negocios. Conmigo no, varones. ¿Me entiendes? No, claro, mío, claro. Acá Pepe dice, quiero esos tecitos que toma la Carrió para pegarme esos terribles viajes astrales a su realidad. Dice, y cool pregunta si juega a Doman hoy. Se ve que entiende mucho de fútbol, cool. Sí, entiende mucho de fútbol. Sí, sí, lo votaron para que sea el nuevo titular. Eso es lo que se vota en las elecciones. El arquero, lo vamos a sacar a Milton, que va también para ponerlo a Doman. Y Milton presidente, ahora que vaya a gestionar que quizá se le da mejor. Florba dice, Doman baila, no sabe de fútbol. Baila en Canal 13, ¿es verdad? Es cierto. Luan dice, igual si bancarios cerraron con 94%, Moyano puede conseguir lo mismo mínimo o no. Esa era la pregunta. ¿Crees que puede? Yo creo que puede, sí. Yo creo que puede y más se amenaza con esto antes de ir a las negociaciones y arranca pidiendo 130. En otro contexto, Moyano hubiera pedido 110. Es más, Moyano, como todos los grandes gremios que estuvieron dentro de la CGT, Moyano sigue estando por lo pronto dentro también de la CGT, Caminero sigue estando. Todos los gremios aceptaron, desde que llegó Alberto Fernández, cerrar por debajo de la inflación. Y que los trabajadores, sus trabajadores pierdan poder adquisitivo. Todos lo aceptaron. Ahora, este año, ya no lo piensan hacer más. ¿Cómo vas a aceptar eso? Lo aceptaron todos, amiga, hasta acá. Ni hablar de los de comercio, ¿no? Cavalieri debería estar en cana, Cavalieri. Pero volvió a ganar otro día. Esa gente aceptó que sus trabajadores, a los que representan, pierdan poder adquisitivo. En lo que va el gobierno de Alberto Fernández, depende de qué gremio, perdieron en los tres años casi 10% del poder adquisitivo que tenían hace tres años atrás. Entonces Moyano ya ahora está un poquitito cansado. Y además está bastante enfrentado con el área albertista y masista del frente. Él está muy cercano a Máximo Kirchner en este contexto. Muy cercano están. Se juntan, hablan, conversan y comparten muchas líneas de este sentido. Es más, si vos te fijás, salió a hablar Máximo Kirchner por primera vez desde mucho tiempo este fin de semana. Y habló a favor de los trabajadores del SUTNA. Y habló en contra del ajuste. Y habló en contra de Moroni, en contra del Ministerio de Trabajo. Qué raro que no habló en contra del Ministerio de Ambiente. No, que no. Se le olvidó que sabe. Uy, qué raro. Quizás estaba muy Moroni, Moroni, Moroni. O quizás estaba en Diecámpora. Ah, también, ¿eh? Yo no lo descartaría, ¿eh? Uy, bueno. No quiero ser mal pensado. Voy a pasar. Pero no lo descartaría, amiga. Y Pepe dice, lo consigue. ¿Sabés que sí? Sí, 130 lo va a conseguir, pero un 100 te va a cerrar. Bien. Mínimo él, yo creo que quiere. Bien. Sacar, aunque sea, un puntito más que los bancarios. Creo yo, creo yo. Este, Kurt dice, mi recomendación es que entren en Edenor. Sí, bueno, con Doman. Y Pepe dice, ¿eso es para él o para todas las EGT? No, 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 ojalá las EGT. Es solo para camioneros. Y Kurt dice, ahí está la crocante y entra cualquiera, dice Edenor. Es verdad. Y Pepe dice, igual pedir el 100 es empardar. La guita queda igual que al empezar el año. No es una banda. Una banda es naturalizar perder el poder adquisitivo. Sí, total. Justamente lo que decíamos. Absolutamente. Creo que en esta, Moyano se pudrió, porque además también se lo habían decido sus trabajadores, se pudrió de aceptar. Dos años seguidos ya te acepté perder poder adquisitivo. Y yo soy el que pone la carita con los trabajadores. Es que me parece que también como secretario general de un sindicato, vos no podés aceptar perder que tus trabajadores... Por más de que sea tu mejor amigo el presidente. Me chupa un huevo. Es traición a tus afiliados. Sí. ¿Andaná? Sí. Sí, y sobre todo también, digo, en sindicatos como Camiones, tantos otros igual también, Pero bueno, Camioneros es un sindicato que también se caracteriza por que sus trabajadores se recontra movilizan, que acompañan, que están, que reclaman por sus derechos. No es que es un sindicato dormido. No. Entonces, o sea, movete vos también. Y además es posta, boludo. Uno parece que no, pero es re heavy ser camionero, boludo. Es re heavy el laburo del camionero. Es re borde. Tiene una jornada tremenda. Tiene un convenio colectivo de trabajo que es muy bueno para la parte de qué beneficios tienen, la obra social presente y todo ese tipo de cuestiones que son las que te hablan en los medios de comunicación. Pero no te hablan de las jornadas que hacen, laborales. No, lo que significa, lo que es transporte, la ruta de noche, estar lejos de tu familia un montón de tiempo. No es joda. El desarraigo. No es joda, boludo. Es un montón, es un montón. Y acá nos recuerda que falleció César, dice pobre Mónica Men. Sí. Y dice, postdata, ustedes que son tan progres en España, ¿quieren prohibir las clases particulares porque dicen que son una ventaja para los que la pueden pagar? ¿Ven que sus políticas siempre nivelan para abajo? No, eso que se jodan los españoles por procapitalistas. Acá hay un montón de gente que te da clases particulares en centros culturales. Exacto. En lugares repiores son gratis, podés ir. Total. O sea, si vos elegís pagar, es porque, no sé, te gusta hacerte el cheto, pero si querés podés ir a clases particulares sin pagar. Eso que se jodan los españoles, la verdad, ahí. Un beso a Oscar, que lo amamos. Ciudadano Keynton, otros amigos españoles, oyentes. Pepe dice, y su tecma, los municipales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es las bucaques de inflación que le hicieron a la RETA. Ni obra social hay obra. No hay turnos, no hay prestaciones. Hablan de eso en los medios, ni en el destape, dice Pepe, pero por supuesto que no, porque hay blindaje, amigo. Nosotros hemos hablado aquí de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, hemos hablado también de los problemas que hay con la gente discapacitada en la Ciudad de Buenos Aires. Es tremendo. Hay gente que está esperando su medicamento, que lo necesitan sí o sí para su tratamiento. Gente con problemas heavy, loco. Y no pueden, la verdad, demorarse seis meses en aprobarte un medicamento, porque vos estás haciendo un tratamiento, ¿entendés? Bueno, y la obra social está completamente vaciada. Yo estuve escuchando estos días, no están dando turnos para cuestiones muy básicas en su tecma. No, sí, acá también hemos hablado del comunicado que sacó en Causar, que nos mostró clarita de también cómo se están manejando las obras sociales, justamente en esto, en el marco de las personas con discapacidad, con los acompañantes terapéuticos, niñes que necesitan para poder desarrollarse correctamente en su espacio de estudio. No, 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 las acompañantes terapéuticas no tienen, no les pagan, así como cinco meses, No les pagan, boludo. Sí, siguen laburando, obviamente, ¿no? Pero en una, si en una tiene que buscar otro laburo para morfar, ¿qué le vas a decir? Y claro, ya no es más una cuestión de conciencia o de vocación, es una cuestión de necesito comer. De tengo que comer también, ¿viste? Acá papi dice, hace ocho años venimos perdiendo. Ocho. Alberto, culo abierto. Dice, este, sí, amigo, lo dije tres porque estoy hablando de la gestión de Alberto, pero sabemos que atravino el macrismo y atravino también el último año de Cristina Fernández de Kirchner, que ya hemos hablado económicamente lo que fue, ¿no? Y dice, estar arriba de un camión te rompe los riñones. Sí, entre tantas otras cosas, ¿no? En fin, por suerte, con toda esta conflictividad que hemos observado, mirá vos cómo te traje un audio de Boyer y mirá para dónde salió la gente comentando, para dónde fuimos nosotros, porque claramente la cosa está picante, pero por suerte tenemos legisladores que están muy atentos a las problemáticas que hay que resolver de manera urgente, amiga. Por suerte, el Congreso labura muy bien. Sí, amiga, por suerte. No te la puedo creer. Es realmente maravilloso lo que sucedió. Mirá, no me esperaba esto. Ayer me sorprendió muchísimo un diputado porque finalmente se presenta un proyecto que me representa, ¿entendés? La ley de humedales. Ah, no, casi ese parece que se cae, amiga. Sí, me dijiste ayer, pero bueno, como estabas tan entusiasmado, capaz era ese. No, no, pero es algo todavía más importante, amiga. Me sorprendió el diputado Marcelo Casareto, te juro. Ah, mirá, más importante que la ley de humedales. Totalmente, un diputado Casareto presentó un proyecto para que Patronato no descienda a la B, lo cual es realmente fundamental, ¿no? Para que no haya conflicto social, para... O sea, entienden menos de fútbol que Doman. A ese nivel. Tipo, no, o sea, no es por ley o por proyecto de ley que alguien va, o sea... Menos que Kurt, ¿entiendes? Ey. Entiéndeme lo que Kurt. ¿Están seguros que no fue Doman el que presentó este proyecto? No, te juro que no. Como diría nuestro querido amigo Nacho Horta, te juro que esto no pasó. Te juro que esto no pasó. Esto sí pasó. Esto está para una columna de nuestra amiga Nachita. Te juro que esto pasó. Te juro que pasó, ¿eh? Porque sí, es Marcelo Casareto. Él es de Entre Ríos. Sí. Patronato es de Paraná. Es de Entre Ríos. Es el único club que tiene en primera Entre Ríos. Bueno, chicos, compren mejores jugadores. Jueguen mejor. ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? Mirá si por un proyecto de ley no se va a ir a la B si juega para el Horto. ¿Qué me importa? Presentó un proyecto de ley para que busquen un técnico como la gente, boludo. No sé, para que compren a Messi, un jugador bueno. No sé si Messi, ¿no? Que es caro. Usted se rían. Hay que ser pelotudo, ¿eh? Me parece que Patronato no desciende, ¿eh? Parece que no desciende, encima. Lo peor de todo es eso, que no va a hacer falta probar el proyecto de ley. No, no, yo no me río. Ojalá no descienda, pero no por un proyecto de ley. ¿Cómo que ojalá no descienda? Vos van a tener 70 equipos en primera. Yo estoy podrido, yo. Está última, Patronato. Está último lejos, además. Lejos, lejos, lejos. No tiene chance. A mí me da lo mismo. O sea, la verdad me chupan bien un huevo Patronato, pero... Pobren los Patronatos. Acá, allá, en la B, en la D, en la A. Que esté donde tenga que estar, pero que esté donde tenga que estar por su juego. No por un proyecto de ley de un pelotudo que no entiende cómo mierda funciona el fútbol, boludo. Es hermoso. Es deprimente. ¿Sabés cuál es su argumento? Es muy mágico, muy maravilloso y denota eso que estás diciendo vos. Lo mucho que entiende de fútbol, señor. Dice lo siguiente. Escucha. Esto es una declaración textual que yo te voy a leer de él, ¿eh? Yo la saqué de una charla que él dio en, si no me equivoco, el portal Dobla Amarilla. Hay que chequear, pero me parece que sí. Dice. ¿Cómo puede ser que Patronato, que eliminó a River de la Copa Argentina y que le ganó al puntero este fin de semana, se vaya al descenso? Y porque perdió todos los demás partidos, boludo. Perdió todos los demás partidos y a River le ganó la Copa Argentina. No desciende por la Copa Argentina, desciende por el campeonato. Ese es su argumento. Su argumento es ese. Le ganamos a River. ¿Cómo puede descender un equipo que le gana a River? Che, me gusta. La lógica de él es impenetrable, ¿eh? Me gusta esa lógica. Es una lógica mágica. Me gusta esa lógica. Si yo juego el Tutti Frutti con vos y yo te gané, ¿me puedo llevar tu título de periodista? O sea, ¿cómo? Yo te gané, flaco. Te gané. Mezclemos todo con todo. Me gusta. Mezclemos todo con todo. Che, estoy. ¿Cómo se va a ir al descenso patronato si tiene una remera que es roja y negra? Venimos en eso. ¿No? Digo. ¿Alguien lo pensó esto? Sí, sí. ¿Alguien lo pensó esto? Yo lo vencé. Ah, entonces no estoy solo en esta. No, no está solo. ¿Cómo voy a ser un títeres? Y vos te pensás que yo soy un títeres. ¿Tienes que yo soy un títeres? Es maravilloso. Dice, nuestra idea es eliminar los promedios para determinar los descensos de categoría en el fútbol argentino y que la movilidad deportiva se dé por los resultados de la temporada en disputa en el momento. Porque ahora se hace promedios, ¿viste? Y cuentan las últimas tres temporadas, ¿no? La última, nada más. Bueno, ahí no estoy tan... No, ahí es lo que todos queremos. Pero eso no se resuelve eliminando los descensos y que cada año haya más equipos en primera. Es ridículo del Campeonato Argentino. Hay 30 equipos. En ningún lado del mundo hay 30 equipos. Pero vos qué te molesta esto, dejá que todos sean felices, que no están, pueden estar todos en la... Todos ascienden, por decreto. Así ascienden todos, todos los de la B y todos los de la B Metro. Yo re banco. A vos te copa. Que todos sean uno único. Todos estamos en primera. Imagínate Telmo contra River. Que todos son campeones también. El doke contra River me encanta. Uh, el doke contra River en un partido. Lástima que, bueno. Bueno. Tienen 100 pesos para comprar jugadores. El porbe. El porbe contra San Lorenzo. Ojo, ¿eh? Bueno, tenés razón, Ian. Esa es la Copa Argentina, dice. Bueno, bueno. Pero ¿cómo te gusta ver? ¿Cómo les gusta ver, viejo, eh? Bueno, pero a mí así siempre. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Por favor. Sí. Bueno, en fin. Acá hay un diputado trabajando. Y ustedes que dicen que se rascan los huevos y que están siempre en otra. Acá lo tienen. Bueno, me encanta. El tipo la durando, viejo, ¿eh? Bueno, me encanta. Te agradezco. Por traerme esto. No, de nada. Me iluminó. De nada. El Chiquitapia igual parece que le gustó esto. Porque piensa volar de un decretazo los descensos de este año también. Es un genio. Luego dice. Pero eso no es que no hay descensos ahora. Todavía no está confirmado. Se va a confirmar. Es inminente la confirmación. Todo indica que es igual. Inminente. Y Pepe dice. El capital nos robó todo. Hasta el fútbol, hermano. Florba dice. Descienden dos. Y ascienden dos, creo. El año que viene son cuatro, dicen. Sí. Hasta ahora. Yo estuve viendo que hay un lobby por detrás para eliminar los descensos este año también. Y el año que viene seremos 79 equipos en primera división. La cosa sana, ¿no? No me parece tan terrible. No, hay cosas más terribles. Hay cosas más terribles. Por ejemplo, que se vaya a patronato a la B. Eso es más terrible. Eso es terrible. Eso es muy terrible. Eso es terrible. Ni en mis peores pesadillas me imaginé a patronato. No, nunca. ¿Entendés? Jamás. ¿El fondo monetario? Sí, eso me lo imaginé. Sí. ¿Patronato en la B? Nunca, nunca. No, jamás. Mateo dice. Lo que quiero decir es hoy jugamos con Central Córdoba. No llegamos a ganar. Uy, amigo. No viene tan mal, ¿eh? En Central Córdoba. O sea, está mal en la tabla, pero justo que va a haber trajido una balba a un técnico. Luego vienen ganando un par de partidos. Miráme. Qué amigo. Somos independientes. El famoso de tu boca, ¿no? Te estoy diciendo independiente versus Central Córdoba, la concha de tu madre. Central Córdoba contra patronato puede ir bien. Tengo un nuevo proyecto de ley. Cada vez que Central Córdoba juegue contra Independiente, pierde inmediatamente el partido 0-3. Por historia. Me parece justo y deportivo. A mí. A mí. A mí. Pero, absolutamente. Por favor, ¿eh? Mateo Zick dice. Villa San Carlos en primera me gustaría. Y sí, amigo, vos sos platenso. Cur dice. Dejen de hablar de fútbol, pris, deporte, del re orto, boludo. Cur, no tenés vergüenza lo que estás diciendo, la verdad. Bueno, dale, ahora hablamos de softball. Sí, ahora hablamos de esas cosas que te gustan a vos, el cricket y esas cosas. Pepe dice, no todos los equipos pueden costear la primera. Han habido muchos casos de equipos que subieron la primera, se fundieron mal y después terminaron en la AVE Metro, ¿no? Luego dice, cur, lávate la boca. Eso iba a decir, si el ascenso viene con plata, que asciendan todos. Tal cual. Pero no es así. No es así. Bueno, y que sea así. Hagan un proyecto de ley de viento. Es para que sea así. Cazareto, dale, boludo. Ponete las pilas. En fin, ahí teníamos el diputado menos termo de la Argentina presentando un proyecto muy, muy, muy idóneo. Y mientras tanto, el fútbol argentino sigue muy bien organizado. Por ejemplo, ayer en el partido que jugó Vélez, se jugó en estas condiciones. Mirá esta bellísima imagen donde se puede ver básicamente el Duki atajando penales. Es el escenario del Duqueto. Lindo escenario, chiquis. Se apuraron un poquitito, diría yo, en armar el escenario. Está bien que es mañana, ¿no? Puede ser. Ah, es el que quedó de Day Yankee. ¿Van a usar el mismo para el Duki? Supuestamente sí. Y yo haría lo mismo. Yo no desarmaría para armar otro. Mirá ese barro, si vas a armarlo y desarmar. Pero hay que ver si es la misma empresa. Mirá ese escenario. Mirá lo que es escenariazo. Y si te fijás, amiga, si le prestás un poquito de atención, fíjate el área chica donde ataja el arquero. Tiene una sombra gigante. Sí. Se jugó todo el partido con una sombra tremenda y hubo mucho conflicto. El árbitro en una como que estaba... Luchaba los huevos. Chico. ¿Por qué no jugamos en la plaza acá, boludo? Mirá la sombra que se ve sobre el área chica. ¿Por qué no cambiaron la fecha? Una fecha cambia. Bueno, eso básico, ¿no? O cambiame de estadio porque a Belén le debe venir la guita. Neutral. Vayan a una cancha que está ahí. Vayan a la de Argentino Junior. Vayan a otra cancha, ¿no? Total. Igual sí. Igual sí. Igual sí. No pasa nada. Tremenda la sombra. A mí es el área chica, boludo. Es desastre. Además, también yo me imagino como espectadora a ver un partido con ese. O sea, me distraigo, boludo. Yo que tengo una capacidad de atención... Limitada. Sí. A mí que la concentración me cuesta un huevo. Claro. Yo vi a un partido con un escenario gigante ahí. Y no sé. No me sirve. Encima, imagínate que vos sos hincha de Belén, ¿no? Si vos sos uno de esos poquitos que hay por el mundo. Espero nunca imaginarme eso. O sea, no quiero. No sé cómo imaginármelo, la verdad. No quiero llegar a ese punto, pero bueno, dale. Y sos hincha de Belén, que hace como 20 partidos que no gana, Belén. Estás en tu cancha, jugás el partido de local, y tu arquero tiene una sombra tremenda en la cabeza. Le meten un gol en un centro porque salió mal, porque vio mal. ¿Qué hago, boludo? ¿Prendo fuego todo, la verdad? Sí, boludo. ¿Cómo salió el partido todo esto? Me parece que empataron encima. Ah, ganó uno a cero. ¡Vamos, Belén! Bueno, vamos, Belén. ¡Cábala! Dejen el escenario toda la temporada. Era el campeonato más caro del mundo, ¿viste? Se les caía todo el bloque a la mierda, macho. Show de medio tiempo ahí, que se suba el duque. Que se suba el duqueto, boludo. Por supuesto que sí. A ver, acá que decía la gente. Bloqueado por lobby, decía Pepe. Bloqueado por lobby. Flor me decía, espectacular el partido de ayer, ja, ja, ja. Lu, no podés ser gay y que te guste el fútbol. Va en contra de la naturaleza. ¡Curt, ja, 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 ja! Le dicen por acá. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice, Kurt? No puede ser gay y que te guste el fútbol. Y Pepe dice, son un cago de risa, Tuti. Doman presidente, ja, 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 ja. Se está queriendo reír de vos. Se está queriendo pelear. No, igual que... Mirá la sombra, mirá esa sombra, boluda. Mirá con la sombra que jugaron en el partido. Mirá lo que es eso. Parece cuando se te quema la tele, ¿viste que le da el sol? Sí, me hincha la pija. Es una garcha. Sí, me hincha. Es como que tengo una nube ahí en la cabeza. Claro, rarísimo. Sí. Rarísimo, ¿eh? Y el gol fue en ese arco. A ver, luego decía, medio que en Vélez hasta diciembre pueden dejarlo armado. Y un poco así, amigo, un poco así. Pepe dice, juega la gagoneta, estamos ahí, igual boca campeón. No nos mufes, no nos mufes, Gilún. Y Kurt dice, soy de Vélez, tengo la cancha a unas cuadras, dice Kurt. Bueno, ahora entendemos por qué no te gusta el fútbol. Andemos por qué no te gusta el fútbol. En fin, ahí estaba, ¿eh? Ahí estaba. Entonces, lo que sucedía en nuestro fútbol, también vamos a actualizar de fútbol cada vez que podamos, porque sabemos que es muy importante. Pero también vamos a actualizar, como trajimos en su momento, a Giorgia Meloni, para que ustedes la conozcan. No confundir con Rosa Melano, son dos personas completamente distintas. Sí, vos sos muy que confundís eso, la verdad, tiene un pedo que ver. Somos muchos, ¿sabes? Tiene que ver. Somos cada vez más. Les quiero traer una muy buena noticia, después de lo de Giorgia Meloni. Bueno. Y es que acaba de ganar la extrema derecha neofascista también en Lima, en Perú. La cosa sana, chiquis. Se vienen unos muy buenos años, para nada oscuros se vienen en la humanidad. A mí me pone muy feliz. ¿Lo quieren conocer a López Aliaga? El señor, muy, muy, muy macanudo, que ganó en Perú, ¿lo querés conocer? La verdad que te diría que no, pero a te cago el resumen, así que te voy a decir que sí. Y amiga, gracias por hacerlo, ¿eh? Yo lo voy a presentar solamente con esta frase. Ave María, ¿cuándo se ganó? No. Ah, pensé que... Ave María. A que los numerarios del óptimo 6, cuando sienten arranques de, digamos, hormonales, se azotan con cilicio para... O se apretan en las piernas unos alambres para castigarse por... Por tener pasiones tan normales en los humanos, ¿no? No, no, mira, eso no es así. Es totalmente voluntario, ¿no? Usar un cilicio, ¿no? Este, es totalmente voluntario. Y es, este... Pero ocurre. Pero claro que se ocurre y no hay problema decirlo. O sea, no creo que sea irrumpir en tu intimidad, pero tú has recurrido a ese tipo de prácticas... A pegarte para no tener sexo. O sea, porque haces un juramento de celibato, pero el deseo existe, pues. Es parte de la naturaleza humana. Y es sano, no está mal. No te reprimas. He dicho que es santo. Anoche en una entrevista he dicho que es santo. Es un deseo humano santo, le he dicho, ¿no? El sexo es un tema sagrado, para mí. Es decir, te lo he dicho... Pero, ¿qué haces tú cuando tienes o has tenido deseo sexual? ¿Cómo haces para reprimir? Porque tienes que reprimir eso. ¿Cómo haces? Porque no va con tu juramento de celibato. No. No. Bueno, es elevar a Dios, hermano. Elevar a Dios. Se está enojando. A la Virgen María, por ejemplo. Le digo a un mujerón. No, le digo a la Virgen María, pues, ¿sabes qué? Tú eres más bonita. A la Virgen María directamente. Tú eres más bonita que esta chica. Entonces, eso, mira, estoy tan enamorado de la Virgen María, ¿no? Que la mente me hace, me llena de paz, me llena de alegría, ¿no? Y me llena de fortaleza. Yo estoy re enamorada de Naruto. Yo de Goku, no se los... Che, wow, no sabía que igual los evangélicos, evangélicos, tenían un curso de celibato, que no podían tener relaciones. En verdad no son todos. Por eso, ahí ya nos decías son algunas ramas. No son todos, ¿no? Son todos. Hay un sector que es como los de esos medio extremos, un poquitito, que se atan con alambres. Ortodoxos. Ortodoxos mal, se atan con alambres. Y se pegan, se fajan con silicio para cuando sienten deseos sexuales. Porque se les para el pitulín, se les moja la cheicon. Es como un castigo. Y se castigan, se autoflagelan para anotar al sexo. Pero él dice que él no le hace falta atarse con alambre, ni los gobelinos, ni las patitas, cuando se calienta, porque él se calienta inmediatamente con la Virgen María. Él ve un minón, como dijo un mujerón, yo veo un mujerón, inmediatamente le digo a la Virgen María, de repente siente un nuevo aprecio por Domán. Este es un tipo además, este, nada, un poquito polémico. Dijo que había que matar al presidente Pedro Gastillo. La cosa es sana, ¿no? El debate político está en un buen momento a nivel mundial. La verdad, a mí me pone muy contento. Espera, mientras no dan en Bolsonaro y Milley. Sí, bueno. Zoran, 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 continuará. Acá Pepe dice, se garchan a los pibites, dice. ¡Basta, Pepe! ¡Basta, Pepe! ¡Puta madre! Nosotros no vamos a discutir el problema de fondo. No, no, no. No, no vamos a discutir el problema de fondo. Podemos no discutir el problema de fondo. Gracias, Acuña, perdona que siempre te criticamos acá. Acá Chipi dice, ¿qué onda los que sacaron entradas para Coldplay? Se reclavaron, me parece. Sí, porque cancelaron la gira en Brasil. Pero en Brasil. En realidad pospusieron, no la cancelaron. Pospusieron la fecha. No sean tremendistas. A él Ugualdice les pasó lo mismo a las fans de Justin Bieber. Bueno, pero él sí las canc... O sea, Justin canceló. Sí. Coldplay solamente. Pospusio, y por ahora, por el momento, solamente en Brasil. Sí, dice, se siente mal Chris Martin. Chipi dice, ¿qué falopa? Kurt dice, pero no es evangélico. Si no creemos en la Virgen. Vos no crees en la Virgen, flaco. Y vos andás calentándote, mandándote nudes en tu cumpleaños. Este señor se manda nudes solo con la Virgen María. Solo con monjas se manda nudes. Los buenos evangélicos. Yo estoy, o sea, cada día estoy más perdida con la religión. Ya no sé quién es quién, en quién cree, qué, qué piensa cada cosa. Chipi dice, y sí, que no se ponga celosa la Virgen. Total, está bueno eso. Está bueno. Para no tener una relación tóxica con la Virgen es, mira, estoy mirándole el lupite a este mujerón. Pero además es re difícil. Es re difícil porque piensa que la Virgen María es tipo, Jesus, todo lo ve. Todo lo ve. Está en todos lados, ¿entendés? Todo lo ve. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para saber? Qué tóxica que debe ser la Virgen, boluda. Si todo lo ve. Sí. Le sobran motivos para todo eso. Me encantaría. El que busca y encuentra. Nosotros lo decimos siempre en este programa. Me gustaría verlo todo. Que no me puedas engañar porque te veo. Pepe dice, sanguchito de monaguillo. Y más te dice, me encanta haber llegado a una etapa de que te caliente la Virgen María. O sea, sea más raro que waifus de anime. Totalmente, amigo. Porque la gente, los que somos fans del anime, tenemos una predilección. En verdad yo no. Me da un poquito de impresión cuando lo veo. De los otakus. Les calientan los dibujitos. Vista, vos también te calientas los dibujitos. Vos te vas. A mí me calientan los dibujitos. Hay que poner los huevos arriba de la garganta. No, no, no. Pero estos son dibujitos, boludo. No podés. Me recalienta. A vos te recalienta los dibujitos. El hentai me gusta mucho. El hentai son fan. Bueno, a las muchachas, por ejemplo. Viste que en Dragon Ball está Bulma. Ponele, la muchacha. Ella le diría. Nosotros es una waifu. Que es una waifu, en verdad. Que es una mina. Y ellos se recalientan con las minas. Pero prefiero eso antes que la Virgen María. Es como que a mí me guste Goku. Que realmente me guste Goku. Como que yo esté enamorada de un dibujito animado. Sí, sí. Que te autosatisfagas viendo dibujitos de Goku. Viendo Dragon Ball. Viendo a Goku en cuero. Haciendo la Genki Dama, ponele. Con los bracitos para arriba. Ok, pero Goku, Dragon Ball Z, no Goku, en un hentai. Porque también está Goku. ¿Cómo sabés, eh? Porque Goku también está en un hentai. Quiero decirlo. Pichina, pichina. Te agarramos, eh. Te agarramos. Pero es verdad. Anda y decíle a ellos. Una poronga a la iglesia, dice Pepe, eh. En fin, chiquis. No vamos a permitir que critiquen a la iglesia aquí. No lo vamos a permitir. No. Para nada, para nada. No, porque somos lulistas. Porque además para eso ya estamos nosotros. Para eso estamos nosotros. Y además porque somos lulistas. Y Lula acaba de arrancar una nueva parte de su campaña. Ay, también y que... Amiga, imagínate lo que está el debate político. Sí, 2022. Es que sigo 2021. 2022. Imagínate lo que está el debate político, amiga. ¿En serio? Que ahora, ayer, el debate después de las elecciones en Brasil, giró no a la cuestión económica, no a la cuestión de las políticas públicas, al gasto, a la reducción del déficit, a la reforma laboral. No, de eso no se va a hablar. Ahora, la cuestión es, ¿cuál de los dos candidatos le vendió la elección al diablo? ¿Cuál conversa con el diablo? Sí, ese es el debate. Uy, pero esto me gusta. Es un lindo debate. Antes de hablar de que no descienda para nada, como hacen nuestros políticos acá, que no descienda patronato. Quiero decir algo. No es lo mismo. Sí. No es lo mismo. Sí. Dios y el diablo. O sea, no entra... A mí Dios me chupa huevo, pero todo lo que tiene que ver con el diablo me encanta, ¿entendés? A vos te seba. O sea, la religión diabólica, o la parte de la religión del averno y el infierno y el diablo, sí me interesa, ¿entendés? Obvio, amiga, más vale que sí. Así que bueno, dale, estoy. Bueno, pasó lo siguiente. Bolsonaro, vieron, la primera vez que ganó las elecciones fue a partir de una gran campaña de fake news en WhatsApp. Recuerdan que era nuevo eso. En ese momento, cuando él ganó, era como una modalidad nueva la de tirar fake news a cara de perro por WhatsApp a listas de gente rando que ellos conseguían los números. Y las fake news eran cualquiera, ¿entendés? Cualquiera. Sí. Por una sociedad tan, tan, tan religiosa como es la brasilera, este tipo de cosas te hacen mella. Y el debate político de repente se transforma en un debate del bien contra el mal, en un debate del diablo contra Dios. Y eso sucedió, eso provocó, por ejemplo, que Bolsonaro ahora, sabiendo que tiene que recontar distancias para el balotage, vuelva a eso. Vuelva a la fake news por WhatsApp. Y la fake news por WhatsApp que estuvo recorriendo todo Brasil después de la elección del domingo, era que Lula le había vendido su gobierno al diablo. Y que conversaba con el diablo. Que no lo creas, ese es el debate en los medios de comunicación en este momento. No puedo utilizar mi frase, mi nueva frase de cabecera. Obvio, siempre. Si yo te digo que el presidente le vendió el alma al diablo. Sí. Y vos te la crees. Sí. ¿Yo estoy haciendo una fake news o vos sos un idiota? Es un poco y un poco. Es un poco y un poco, amiga. Esta frase que tenés nos sirve para explicar la política a nivel mundial, de repente. O sea, ¿Bolsonaro es un perverso o vos sos medio boludo? O vos sos medio Bobby que merece ser bloqueado por Bobby. Me parece que es un poquito de las dos, sobre todo la segunda, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Es un poquito de las dos. Y vos decís, bueno, ponele que acá llega una fake news que es Alberto hace macumbas. Claro. ¿Quién le va a dar importancia, ¿no? Literal nadie. O los libertarios que son medio Bobby. Sí, pero no mucho. Bueno, en Brasil se armó un lío de magnitudes históricas y Lula tuvo que salir a defenderse de esto. Y aclarar que él no conversa con el diablo. Claro que sí. Y lo hizo a través de varios posteos. Este es el primero. Y es, Lula es cristiano. ¿Eh? Ay, lo requiero. Lula es cristiano. Este es el posteo que sacaron. Es Lula haciendo así con las manitos, como buen cristiano. Y dice, uno, Lula cree en Dios. ¿Eh? Y es cristiano. Punto número uno. Para aclarar todo lo que dicen que es. Me quedó clarísimo. Todo lo que dicen que es diabólico. Yo acá ya sé quién no. Luciferiano. Yo acá ya creo que no tiene nada que ver con el diablo. Acá yo descarto yo que sea luciferiano con el primer punto. Con el primer punto. Pero sigamos igual. El segundo punto. Lula no tiene un pacto ni jamás conversó con el diablo. Algo que hay que aclarar. Algo que hay que aclarar. Digo yo. Algo que es necesario aclararlo. ¿Cómo me encantaría poder aclarar? ¿Cómo me encantaría llegar a la única instancia en mi vida en el que yo tenga que salir públicamente a aclarar que nunca conversé con el diablo? Me parecería. Que no tenés un pacto y que tampoco conversaste. Porque quizás no tenés un pacto, pero sí conversas seguido. Mamá, yo ya llegué el día de que yo públicamente, en vez de salir a aclarar que no tengo una empresa constructora, tenga que salir a aclarar públicamente que nunca conversé con el diablo. O sea, ¿entendés? Lo pondría hasta en mi currículum. Total. Conversaciones con el diablo 2.0. Cero. Hasta acá. Bien. Estoy fascinada. Me va quedando claro hasta acá. Estoy fascinada. Creen en Dios y en Cristiano. Y es Cristiano. Punto número 1. Punto 2. No tiene un pacto ni jamás conversó nunca con el diablo. ¿Ok? Para los que dudaban. Sí. Tercero, medio out of context. Lula cree que un presidente debe cuidar a quien tiene hambre. Muy relacionado con lo anterior, ¿no? Muy relacionado con lo anterior. Una línea... Todo tiene mucha lógica. Punto número 4. Con Lula en la presidencia, el Brasil vivió un momento de prosperidad y el país llegó a ser la sexta mayor economía del mundo. ¿Qué tiene que ver eso con lo anterior? Es lo de menos, chicos, el sentido. Acá no hay... No importa si tiene sentido o no tiene sentido. Primero yo aclaro. Los dos segundos aprovecho y... Me meto ficha. El punto 3 y el 4 son... Y pero, boludo, piensa. Ya que salgo que tengo que salir a aclarar esta estupidez. Que voy a mandarme un re-flyer. No voy a hacer un flyer con dos puntos. Por lo menos tengo que tener cuatro. No necesito más de dos puntos para aclarar que no hablo con el diablo. Obvio. Los otros dos los uso para ya que estoy en campaña a hacer campaña. Y aparte, Lula, se quiere subir arriba de la tendencia. Sabe que a la gente le interesa mucho más hablar del diablo que hablar de economía. Entonces aprovecha y te baja línea sabiendo que la gente va a leer si él hablaba o no con el diablo. Y de paso aprovecha y le cuenta a la gente que él fue presidente. Que llegó a ser el PBI más grande, la mayor economía, la sexta del mundo. Y que además él cree que hay que cuidar a los que tienen hambre. Aprovecha y lo tira ahí porque en campaña a nadie le chupaba un huevo lo que él tenía para decir sobre la economía. Lo importante es si habla o no habla con el diablo. Ni hablar. ¿Me entendés? Así de confundida me tenés. Así de confundida me tenés. Capaz el pacto del diablo era dejar con hambre a todo Brasil. ¡Claro! Y a caro ahí, chiqui. Y no ser nunca más la sexta mayor economía del mundo. Quizás esa es la parte del pacto y lo tengo que declarar. El pacto del diablo es salir de los BRICS. Salir del BRICS, totalmente, amigo. No lo descarto, ¿eh? No lo descarto. Bueno, ahí estaba Lula y vos decís, bueno, Calla lo aclaró, va a volver a hablar de las cosas normales. No, chiquis, porque el 40% del Braceu es evangélico. Evangelista. Evangelico, perdón. Claro, así ganó Bolsonaro también. Así ganó Bolsonaro también, ¿no? Entonces, Lula, ahora se va a quedar en esta. Mirá, obviamente ahora te sube fotos con monaguillos. Dice, me encontré hoy con Frey Davi en homenaje al día de San Francisco. Vamos juntos por un Brasil de amor y respeto para todos. Claro, y está Lula, por supuesto, con los monaguillos y el Frey, el Frey, este, ahí al lado. Están los monaguillos y Lula, a partir de ahora, ya no está más. Vira, voto, vira, vira, vira con la L. Ahora es todo así, la campaña de Lula es así, full diosito para llegar a la presidencia. Quiero morir. Así está el debate. O si no estamos hablando de que no descienda patronato, ahí está el Instituto Lula. Sigue bajando línea, te lo muestra, con Ratzinger, con el Papa Francisco, con Juan Pablo II. Segundo, se viene esta, eh, se viene esta, no vamos a hablar de economía, no vamos a hablar de nada, vamos a hablar de Dios, es re por ahí. Igual quiero decir, al año que viene con nosotros vamos a estar medio en esa también, eh. Amiga, esto es un cambio mundial, lo estamos viendo, o sea. Sí, que en realidad es un retroceso mundial, porque más que cambio, ¿no? Porque esto ya en un momento fue así, y estar volviendo a que la religión ocupe ese lugar, cuando hace dos años estábamos diciendo, Iglesia, que estaban asuntos separados, y ahora estamos de vuelta hablando de ellos en consecuencia, uno con el otro. Es triste lo que se nos viene, yo lo digo siempre en privado, y hoy lo dije en público como medio en joda, pero es realmente lo que creo, creo que es muy esperanzador lo que voy a decir, pues se nos vienen años muy oscuros como humanidad, realmente, cuando uno ve las cosas que están pasando. Sí, igual sí, voy. Muy, muy, muy oscuros, eh. Si siempre nos sentimos, si muchas veces nos sentimos minoría nosotros con nuestros pensamientos, prepárense para abrazarnos fuerte, eh, porque vamos a ser más minoría que nunca. ¿Y si a ustedes les pareció que la pandemia fue oscura? Así nos reímos de ustedes. Y vos decís, bueno, Lula lo aclaró, menos mal que no conversa con el diablo. Ojalá Bolsonaro pudiera decir lo mismo, amiga, porque se filtró un video de Bolsonaro en una logia amazónica prometiéndole al diablo entregarle su gobierno. ¡Ahí está el video! ¡Míralo! ¿Ves todos los símbolos Illuminati, no? ¿Ves todos los símbolos mazones, el de abajo, Illuminati los de arriba? ¡No se la esperaban, eh! ¡No se la esperaban, chingón huenchas, eh! En fin, es largo el video, es largo el video, pero lo que hace es eso. Pero igual que me traiga, o sea, dale. Él le hace un sacrificio, le da al diablo su gestión, su gobierno. Con razón me empezó a caer bien de repente, ¿verdad? Con razón de repente Bolsonaro ya no lo mira. ¡Che, guau, boludo! ¡Guau! Y yo dije guau. Y yo dije guau. ¿Esto es real? Dije yo. ¿Esto es real? Sí, eso es lo que me pregunté. Los Illuminatis, amiga. ¿Qué me decís? ¡Vivos! ¡Vivos, sí! Los mazones también, espectacular. Claro, es parte de una logia amazona y lo ofreció a Lucifer. Además, que aparte, medio rara esa logia amazona, porque es una logia amazona con símbolos Illuminatis y además es luciferiana. Es raro, los mazones de por sí no sé si son todos luciferianos. Es medio raro ahí. Pero bueno, Brasil es un caldo de cultivo para estas cosas. Esto sí. Y ahí está el video, eh. Brasil es que... Su caldo de cultivo para todas estas locuras, eh. Sí, boludo. Sí. No sé con qué tendrá que ver, la verdad. No tengo muy estudiada la antropología brasileña. Sí, boludo. Es muy brujeril. Muy brujeril. Muy brujeril. Quizá tiene que ver claramente con los esclavos, me imagino yo, la verdad, ¿no? Supongo yo. Tierras sagradas. Sí. Es una sociedad rara. Es una sociedad que cuando se independizaron decidieron poner una monarquía propia. Hoy siguen teniendo los monarcas. Hoy siguen siendo la familia real. La familia real sigue existiendo en Brasil. No ejerce como monarquía, pero sigue existiendo. Tienen sus cargos y son duques de la Pogadorcha y duques de la Poronga. Y tienen la esperanza de algún día volver, que vuelva la monarquía. Por eso siguen teniendo cargos importantes. Bueno, acá tenés un grupo de pelotudos también pidiendo tener monarquía. Bueno, acá está, sí, el movimiento monárquico argentino. Es realmente espectacular, pero son siete. Son siete. Y acá nunca tuvimos una monarquía propia. En Brasil inventaron la suya, con el Rey Pedro. Impresionante. A ver, ¿qué? ¿El Rey Pedro? El Rey Pedro. Dale, boludo. Pedriño. Ponele si sos brasileño, ¿no? A ver, a ver. Ay, me quiero matar, amigo. Es como para morir, sí. Un poco es para morir. A ver, ¿qué decía acá la gente? Menos heiteo, decía Pepe, y más heintateo. ¿Qué es, gente? Y dice, ¿qué te haces el que no sabe? Odio cuando hacen eso. Odio cuando... ¿Qué es esto? ¿Qué es la droga? ¿Qué es el de aquí? ¿Qué quiere decir porro? Dale, boludo. Por favor. Por favor. ¿X videos? ¿Qué es eso? Dale, chicos. Si se le habrán cascado ahí. Por favor. Kurt dice, Bolsonaro tiene un aire al pastor ese de los Pokémon y las cartas de Yu-Gi-Oh. Dice, estaba el diablo mal parado en la puerta de Bolsonaro. Canta corta. Total. Nunca voy a encontrarme con un diablo. ¿Un diablo? Encuentro con el diablo. Pepe dice, Lula es el abuelo de Heidi. Lula no puede rezar bien, le falta un dedinho, dice Pepe. Quizás por eso. Por eso le da la duda. Por eso le da la duda. Sabemos que los dedos funcionan como antenas que se comunican con Dios, que le mandan tu mensaje a Dios. Por eso dan los dedos para arriba. Eso es lo que hemos aprendido en este programa. El conocimiento, ¿no? La teología. Siempre adelante la información en este programa. Es nefasto. ¿Por qué? Porque le estoy ayudando a la gente. Entre comer rostro y la pelotudita que acababa de vivir. Les estoy explicando cómo hay que hacer para comunicarse con Dios. Las antenitas para arriba. Y a Lula le falla una. No le llegará bien el mensaje. Cur dice, en Argentina estamos igual, pero probando que no conversaron con Montiel, dice. Pepe dice, talking with the devil. Not at all. Not at all. Luan dice, no puede ser, no puede ser. Y el Capi Milanesa dice, esto es increíble. Es ficción, boludo. Es ficción. La realidad se volvió ficción, pero absolutamente. Confío más en la ficción que en la realidad. Sí, boludo. Hoy. Luan decía, la cara de Tuti es increíble. Por favor, el clip de redes tiene que ser este. Cuando te mostré lo de Bolsonaro, quedaste careta, amiga. Chao, microdosis. No hay microdosis que valga, ¿eh? Mañana, mañana. Mañana es. Traeme diablos mañana. Uy, dale. Martín, aparece Martín Veloce, nuestro hermano Martu, que nos dice. Hola, Martu. Ahora cómo van a ser los compilanoicos. Full confusión, dice. Uf, total, amigo. El Capi dice, me recuerda al diputado Olmedo cuando fue bautizado y la plataforma donde estaban todos se fue al tacho. ¿No te acordás? Total, varias piernas rotas hubo. Recomiendo verlo. Prueba infalible de que Dios existe, dice el Capi. Bien, Capi. Total. Y cuando a Macri se le cayó la bandera en la cabeza. Le pegó, ahí, total. Eso te demuestra que Dios existe y es argentino, además. Chipi dice, Brasil, decime qué se siente, ¿no? Y Pepe dice, en esta estoy más con Bolsonaro, la verdad. Todo muy Umbanda, bien tranquilo. Total. Yo, en esta lo prefiero. Antes que verlo con Ratzinger, el violapibes, lo prefiero a Bolsonaro con los Illuminati, boludo. Con Rothschild. Mateo dice, hentai, dos puntos. Conocido como el porno anime, pero significa pervertido A en japonés. Efectivamente. Ah, mira. Sí, él es un otaku como yo. Me encanta. Hicemos muchas palabras en... Mate, necesitamos un... ¿Hentai significa pervertido? Claro, se le dice hentai a la persona. ¡Me encanta! Eso es un tán, ¿verdad? Exacto. ¡Ay, es muy bueno! Son muy tierras los poncas, son muy perversos también y están de la cabeza, pero... Sí, son re perversos. Son re perversos. De hecho, a mí me pasa... Ay, está re mal lo voy a decir igual. Sí. A mí me pasa que el porno japonés con personas me da turbio. Sí, da turbio porque la mina siempre tiene pinta de que está sufriendo, el chabón siempre la tiene que estar haciendo sin su consentimiento. Súper, 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 súper incómodo, súper horrible, no está nada bueno. Boludo, tenían un juego que habían hecho para compu para que vos acoses chicas en el subte. Se trataba de eso el juego. Acosá pibas en el subte. Así tienen la mente, ¿no? Uy, boludo, que desquiciado de mierda. No, desquiciado total. Chipi dice, Pato, estás en el horario. Perdón, perdón. Este sábado no. El otro lo voy a estar viendo a Juli y le voy a hacer grabar un audio nuevo. Ay, sí. Efectivamente. Kurt dice, si el mundo sigue así, la próxima presidente va a ser la biohacker. Igual te digo, ojalá. Yo me quedo tranquilo. Si me dicen, firmás ahora, la biohacker presidenta 2023... La soleo de los... Total. Sea ley. Antes que ponera a prueba esas elecciones, que me dan miedo, te juegues, pero... Biohacker de cabeza. Como dice, yo te voto dos veces. Yo te voto dos veces. Dos votos te doy. Curcanta, pobre diabla. Y Pepe Vega dice, nunca vi un hentai. No te cree nadie. Deje de mentir. Llegó un mensaje de María Avellaneda para Pepe. Deje de mentir, nadie le cree. Dice, bueno, tal vez se lo vamos a transmitir. María, gracias por tu mensaje. Pero igual lo queremos. Lo queremos al Pepe motorizado. En fin, chiquis. Vamos con un temita mía. O si no, te sigo poniendo este tipo de cosas. No, seguí poniéndome este tipo de cosas. Ah, no, porque vamos a terminar mal. Vamos a terminar muy mal. Vamos a terminar muy mal. Sí, 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 sí. Y aparte tengo una cosita que tiene que ver con microdosis y que me gustaría guardarlo para mañana, que estás de microdosis. Ay, mañana estoy de microdosis. Sí, sí, sí. Mariana va a estar lindo. Bueno, vale. Va a estar lindo el resumen mañana. De una. Vamos a ir. Uy, boludo. Hay veces que me doy miedo a mí mismo hablando de brujería, porque parece que... Nos está pasando muy seguido esto. Boludo, me da mucha miedo. Depech Mod Personal Chisas. ¿Qué? Depech Mod Personal Chisas. Depech Mod Personal Chisas. Gracias por ver el video.